¿A dónde se ha visto un ser humano que no tenga desafíos en su vida? Vuelva si usted es una persona más capaz para que cuando le caigan desafíos lo resuelva rápido, ¿sí o no? Consuman proteína mental, júntense con gente que suman o que resta Yo decido en qué voy a pensar, eso nadie te lo puede quitar La calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas Apunten esto por favor, apúntenlo, please La calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas ¿Por qué soy tan bruta? Pregunta equivocada Y encima no se contesta, ah porque mi abuelita me dejó caer en la cabeza cuando yo era Claro, es que yo soy bruta, ¿sí o no? ¿Por qué vender es tan difícil? Pregunta equivocada ¿Por qué no se pregunta qué necesito aprender para que se vuelva fácil? Sí, ay Dios mío no me mandes problemas ¿A dónde se ha visto un ser humano que no tenga desafíos en su vida? Vuelva si usted es una persona más capaz para que cuando le caigan desafíos lo resuelva rápido, ¿sí o no? Entonces cambiemos las preguntas y la vida cambia La mente es como Google Usted le pone a Google muerte, ¿qué le va a sacar? ¿Cadáveres sí o no? Cadáveres Pero si uno pone jardines te saca flores ¿Qué preguntas le estoy haciendo yo a mi mente? ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué esta vida es tan dura? Ahí le va a contestar ¿Por qué usted es salada? ¿Por qué le hicieron brujería? ¿Por qué usted es bruta? Pregunta pobre Respuesta pobre La calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas ¿Quién de ustedes tiene un desafío ahorita que lo está estresando? Lo primero, ¿a quién le puedo pedir ayuda? ¿Qué libro puedo leer? ¿Qué habilidad necesito aprender? Que si la aprendo muy bien me saca de esto ¿Qué oportunidad hay dentro de este obstáculo? ¿Qué palabras puedo googlear? ¿Qué videos puedo ver en YouTube? Y en cinco minutos a usted se le quita el estrés Y empieza a encontrar soluciones ¿Por qué estas vainas no nos las enseñan en prekinder? No sé Pero bueno El triángulo de las emociones Vuelvame a mostrar los estresados Ya se les va bajando un poquito el estrés ¿Sí o no? Pillen pues cómo se forman las emociones Primero está el evento El evento es neutral Llámele las elecciones Llámele el COVID Otra gente se estresa porque Colombia no clasificó al mundial Por lo que sea, ¿sí o no? Eso es un evento y el evento es neutral El paso dos Hay mucho trancón Que estresa A mí no me pagan lo suficiente en esta empresa Para tragarme este trancón todo el día ¿Sí o no? Sí o sí, mejor dicho El paso dos Pero el COVID El trancón El fútbol Las elecciones Son eventos neutrales ¿Ok? Lo que pasa es el paso dos La explicación que tú les das ¿Sí? La explicación que tú les das Es donde yo me caiga Y les queda el video Pero vea Para hacerse viral en YouTube Es que está medio de lado De medio business Esa escalera El segundo paso es la explicación Y este es el más importante Nada es bueno o malo Todo depende de cómo uno lo mira Me botaron del trabajo ¿Es el principio o es el final? ¿Es el final de mi vida profesional? ¿O es el principio de la guerrera Emprendedora que hay en mí? Usted decide con la explicación Que le da ¿Sí? Entonces el paso dos Es el que nunca nos enseñaron En el COVID La gente me decía Margarita es que estoy encerrada Usted no está encerrada Usted está protegida ¿Cuánta gente no tiene casa Y no se puede proteger? ¿O por cuántas enfermeras Aquí médicos? Gracias Yo les quiero decir gracias A todos ustedes Porque mientras nosotros Estábamos protegidos en casa Ellos estaban afuera sirviendo Un aplauso para todos ellos Porfa Ah pero nos quejábamos En vez de decir Que dicha que estoy protegido En mi casa Es que estoy encerrada Es que somos como el tamal Cuando está bien está mal ¿Sí o no? Entonces lo tercero Es el sentimiento El sentimiento Yo me voy a sentir bien O me voy a sentir mal Dependiendo de la explicación Que me dé ¿Sí? Si yo digo Digamos ¿Cuál es tu nombre? Vanessa Vane ¿Cómo estás? ¿Tú eres de acá de Bogotá? ¿De dónde? De la Guajira Yo voy a Guajira a visitarte Y tú me presentas una amiga ¿Sí? Y Vane me dice Margarita Esta es mi amiga Natalia ¿Verdad? Chévere Me la presenta Y Vane se va Yo me quedo ¿Qué hubo Natalia? ¿Qué más? Y Natalia no me mira Empieza a mirar para la puerta Y empieza la loca de la casa ¿Sí o no? ¿Qué es esa vocecita negra Que uno tiene acá Que le calienta la cabeza ¿Ve esta vieja tan arrogante? Esta vieja tan creída Ni siquiera me mira ¿Sí o no? Si esa es la explicación Que yo le doy ¿Cómo me va a sentir? Humillada Enojada ¿Sí o no? Pero el mismo evento ¿Sí? Vane me presenta A su amiga Natalia Yo le empiezo a hablar Natalia no me mire Y yo digo Ve Natalia es como tímida Qué pecado Y debe estar más incómoda Aquí conmigo Que no me conoce Yo me voy a hacer la loca Y me voy a ir despidiendo Y me voy a sentir tranquila ¿Sí o no? Es que a las películas El Steven Spielberg Que tenemos acá ¿Sí o no? Bueno Entonces el evento Es neutral El trancón es neutral Usted puede decir Hay trancón Bueno tengo la oportunidad De ir en trancón Eso significa que tengo carro ¿Cuánta gente no tiene carro? Voy a oír un podcast Voy a llamar a mi mamá Que en la casa es muy difícil Con los niños Mientras que el del lado Va en el mismo trancón Huepucha que desgracia Y llega a la casa Escupiendo zapos y culebras Tu mente Tu mente Es una máquina De crear significados Listo Tú siempre 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 Estás en control Del significado Que le das a las cosas Es el principio O es el fin Soy una víctima Soy victorioso Tú decides Viktor Frankl No sé si alguien aquí Ha leído El hombre en busca De sentido De Viktor Frankl Psiquiatra judío Que estuvo en Auschwitz En un campo De concentración nazi Y él decía Los nazis me pueden quitar todo Mi familia Mi dinero Todo le quitaron Su libertad Su alimentación Pero hay una cosa Que no me pueden quitar Y es que yo decido En qué voy a pensar Eso nadie te lo puede quitar Lo que está pasando En tu mundo interior Listo Ok Aceleremos El poder del lenguaje Usted puede decir Tuve una pelea con mi jefe O tuve un debate apasionado Si o no Es muy distinto Miren que cuando uno Cambia el lenguaje La vida cambia Lo que les decía Estoy encerrado O estoy protegido Estoy cansado O estoy recargando Eso es muy difícil O eso es desafiante O que tengo que aprender Para que se vuelva fácil Cambiemos las palabras Estoy solo O estoy abierto al amor A ver los que están abiertos Al amor aquí Para que hagan networking Pare, pare Dejen las manos arriba Por favor Identifíquense Para que Para que hagan networking Tengo un problema Tengo un desafío Vejez Juventud acumulada Yo tengo juventud acumulada Y además Como estoy en los 50 Ando el verano por dentro Yo no puedo Yo lo aprendo Yo lo aprendo Todo es aprendible Cuando yo abrí Facebook Como en el año 2014 Yo no sé Estábamos pasando De MySpace a Facebook No me acuerdo Que año era Y yo Finalmente dije Yo voy a aprender esto Abrí Facebook Y transmití una pelea Con mi marido Y con mi hijo En vivo Y después Y después cuando me avisan No era capaz Pero que importa Aprendí A nadar Si aprende Tragando agua Así o no Ok Entonces primero Gobierna a quien A la suegra Al marido A la mujer A quien vamos a gobernar Y eso se hace Con el diálogo interno Con la manera En que me hablo A mí mismo O a mí misma Ok Todo el tiempo Tú te sientes Estresado Cansado Desmotivado Analiza Cómo te estás hablando Y hagan una dieta mental Si usted comiera Chatarra todo el día Hamburguesa Papitas Pizza Donas Brownies Por cinco días Todo el día Usted se va a enfermar Si o no Eso es chatarra Comida chatarra Pero comemos Chatarra mental Todo el día Noticieros Hablamos con la tía Pepita anticipadora De desgracia Si o no Nos juntamos con gente Que todo lo ve negro Y esperamos no sentirnos mal No consuman proteína mental Júntense con gente Que suma No que resta Si Ok